Los equipos de primeras, las categorías deberían marcar las diferencias, así como nosotros jugamos con un equipo de tercera o un equipo de materias, deberíamos marcar las diferencias de jugos profesionales. Ahora, en el primer tiempo, si es cierto, se marcó una diferencia clara en tendencia con el chico 4, pero con el error también con el score 9. La verdad que políticamente ellos fueron superiores a nosotros, pero el score creo que era demasiado voltado para lo que estaba pasando en el partido, pero no ha producido de la casualidad, por el error puntual, que tendríamos que mejorar. ¿Es posible considerar esta formación como el equipo que tendría que lograr al comienzo del torneo? La que entró jugando, mira, nosotros estamos en un proceso de entrenamiento, de trabajo, que ya lo tomamos como un entrenamiento serio, pero el equipo que también lo debe tomar de su forma, y nosotros ni la gente que se puede ir pensando definitivamente en formar los planteles o el equipo que estamos hoy día. Nosotros agarraremos nuestras conclusiones, tenemos partido pasado mañana con la gente de Deportes Concepción, el sábado tenemos otro encuentro, y durante esos dos o tres partidos que tengamos de aquí al inicio del torneo sacaremos la mejor encena. Obviamente que siempre hay una base, pero trataremos de buscar la mejor alternativa. Hoy día tenemos un par de jugadores importantes, creo yo, para nosotros, como son Morales, Belagunde, el mismo Sepúlveda, sin poder participar por el equipo de lesión. Pero esperamos contar con todo para ver cuál es el equipo ideal, entre comillas, que podamos parar. ¿Qué lejos, de todos modos, más rescatables para ustedes? A ver, la verdad, las cosas que, cuando hay cosas negativas, como no apretar, como andar medio a destiempo, que parece que fueran las negativas, son las positivas que uno las visualiza. Si hubiéramos hecho todo bien, creo que siempre se quedan en la historia algunas cosas. Entonces, hoy día, de todo lo que podemos realizar bien, a lo mejor, en el primer tiempo, en los primeros minutos, un buen toque de balón, que de repente es contraproducente en el equipo de segunda edición, porque con el equipo de primera te dan espacio, con el equipo de segunda nos dan los mismos espacios. Pero tuvimos, por rato, por momento, una buena tenencia de balón. Después, obviamente, nos faltó la agresividad y la cercanía de las marcas, con equipos que juegan de un toque, de repente, si no llega a tiempo, te marcan las diferencias. Y después, en un segundo tiempo, donde nos paramos mejor, nos conformamos en una buena línea posterior, donde también el rival te deja hacer un poco más. Pero nosotros, creo que en términos generales, es una práctica que nos sirve. Nos sirve porque pudimos mover a 22 jugadores hoy día, también, en una práctica de fútbol, con un equipo competitivo, así que, de lo negativo a lo positivo, hoy día, sacamos las cosas buenas. Obviamente, el resultado para nosotros es totalmente anecdótico, nada más, es que el resultado que pasamos, queríamos solamente jugar, igual como en Río. ¿Poco importa, entonces, el resultado era, lo importante era ver a la gente en cancha? Es que eso es, o sea, estoy convencido, ni a Fernando, ni a mí no interesaba el resultado, no interesaba el funcionamiento. A lo mejor, es el que va más conforme con su funcionamiento, porque lo hicieron, creo yo, mejor que nosotros, por momentos. Entonces, nosotros tampoco podemos negar que estamos jugando ante un buen equipo, un equipo mucho más afianzado que nosotros. Y esperamos, en estas dos semanas que nos restan, poder afianzarlo más. No hay nadie más que llegue al equipo, ya, entonces, sería más o menos el plantel de la otra jugada para el jugador. Es que nosotros tenemos un plantel conformado, no te olvides, que yo llegué cuando ya habían 16 jugadores, más o menos, incorporados al equipo. Hemos tratado de afianzar con otros jugadores, pero nunca, nunca uno se puede negar a que aparezca un jugador más. En algún momento, creo que ya vamos a tener que tomar este plantel, tratar de hacerlo funcionar, en la medida en que nos parten algunas alternativas, en ciertos puertos, buscaremos ese tipo de jugador. Pero por un momento, queremos dar la oportunidad a este grupo que desarrolle su juego. Entonces, tampoco se puede pensar que se pueda cortar el plantel. Para cortar el plantel, nosotros tenemos 25 jugadores, 24 jugadores, creo, incluido a Basque, que es un chico que es cubanile, no es, todo es, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de 24 jugadores, o 25 con Basque, que son bastante los coñetivos, creo yo. Entonces, a cortar, se tiene que quedarnos con 22 jugadores, y eso creo que en cualquier plantel, hoy día habla de un plantel poco numeroso. Nosotros tenemos las tendativas de un par de jugadores más que son cubaniles, para complementar más lo que es el número de participantes en el plantel, porque una práctica de fútbol ya entre nosotros, ya hoy día no la podemos hacer con 25 jugadores, y tener tres jugadores al margen por lesión, ya no podemos realizar una práctica normal. Entonces, necesitamos, tenemos una serie de fútbol como para ir prohibiendo los de ellos jugadores. Quizás la hinchada puede tomar en cuenta la falta de jugadores de renombre, ¿qué le presenta conforme con esta confirmación? A ver, jugadores de renombre, hay mucho en el país, ya, pero no sé si se le han dispuesto a venir por las condiciones económicas que presenta la institución, ya que los valores que se lanciaron en el partido. Y traer un nombre, un nombre, y que no venga a apuntar en el fútbolístico, no es mucho lo que no pudiese solucionar, porque hay un nombre, estos días hablábamos del tema de Jovino, que es un nombre conocido dentro del fútbol nacional, no sé si estarán las condiciones económicas, las condiciones del fútbol, pero ya no hay una solución. Entonces, de repente uno no puede quedarse en los puros nombres, o sea, yo espero que los muchachos estos hagan un nombre jugando ahí en el fútbol, entonces, que no venga uno porque tiene un nombre más que pardo, le venga a tapar a pasar pardo, ¿cierto?, o a basque. Entonces, eso esperamos nosotros, esperamos que los chicos, jugando, se hagan de un nombre, se hagan de una responsabilidad, y definitivamente vayan adquiriendo la experiencia que vale jugar al fútbol, o sea, no nos hagamos nada, vamos a tenerlo sentado con 18 o 20 años, que nos estén esperando aquí en el fútbol, ¿sí? Sobre eso mismo, y los alientes de los clubes de Talagantes, ¿cierto?, a Gery y a Juan Herrera, ¿y ellos se recuperaron al final?, ¿cuándo...? No, no, yo sigo a la prenda de Pará, yo sigo a... Ah, ¿cuál es el nombre de Gery? A Rodrigo, ¿y Juan Herrera? Juan Herrera, sí. Este jugó primero en este lado, el jugó más de Saler. ¿Tuvimos con el Nino Roja? El Nino Roja, el fútbol entero, claro, estuvo durante todo el periodo. ¿Eran dos? ¿Cuánto nivel? Un 1.90, ahí... ¿Tenemos? ¿Cuánto? No sé. ¿Con las características de REC? ¿Con el palma? A él no sé, pero nosotros lo pedimos, ¿no? Belagunde, la verdad. Nosotros entendemos a Belagunde el tiempo, claro, dependemos de un hombre más mejor de la experiencia, pero el Nino aquí está en REC, gana mucho arriba, hay que aprovecharlo. ¿En el barco? ¿En la Uldega? ¿En el barco? ¿En el barco? ¿En Morelia? 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 No. ¿En Morelia? No. ¿En Morelia? No. No era en Morelia, claro, contó mucho. No, pero... No, ha estado bien, si hoy día... Es bueno que te pasen estas cosas, es bueno que alguien venga y te diga... que esto te falta, ¿no? Está bueno en el sentido jugólico, porque de repente llegar con... Nosotros habíamos jugado con la Universidad de Conce, con un equipo B, y nosotros jugamos bien, ganamos, parece que las cosas fueran... No es tanto así, o sea, nosotros ni cuando ganamos, ni cuando perdemos, no vamos a hacer tan... tan trágico, sobre todo... Es cuando no es para... para incluir a engaños, o sea, la realidad le dice...